y buenos a todos estos fondos y flow el novio más otra vez en pixel boom si otra vez entonces estoy grabando 3 pixel boom porque no tengo ninguna idea de que más grabar y tal vez lo convierte en una serie así que con el título como estoy viendo pixel boom serie parte 1 porque sí así que vamos a probar más que dice que nos llegó al que nos llevaría a funcionar y eso no me gusta seguísimos diversidad haríamos en el cofre con ustedes una dos tres y nos dieron unos 10 nos dieron audi cuando dinero chuta que si odio el dinero un día pero si vamos a jugar el duelo porque son uno de los mejores juegos en vez de matar si todos somos tomas el de duelo no se me gusta más y ahora sí aprendí porque estamos en ataques probados ya nadie se corre 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 como a ti no me mami chico y mami chico y mami y hoy sí chico y mami 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 chico rojo ya lo bajo así lo bajo ya lo bajo ahora sí a la cara está bien yo eso eso es que no me un tramo no sea así a la mierda y como es que no te mato dime cómo es que no te mato en fin hoy si no estás no no es otra parte justo al lado mío no es que lo que tiene es buena puntería nada más porque de ahí arma buena no tiene la mato exactamente 40 segundos para poder hacer los que os no está sin tomar necesito literal los dos kilos donde está pero se diga vamos esto es lo que más no voy a pedir chicos y encima me mató chicos ya me enojé hoy sí, hoy sí siguiente partida pero no voy a hacer revancha con la porque como tiene buen arma bueno voy a hacer un corte hasta que comience la siguiente partida y bueno chicos, pues ese cortecito está reconectándose a la sala porque por alguna razón se salió de la sala pero chicos no importa hasta que se corte cancelar ya vamos a repetir, sí a lo mejor dos partiditas más, solo dos dos, dos porque si es la vida y por eso chicos, por eso, nada más por eso hoy sí chicos hoy sí hoy sí no sé con qué nosotros vamos a un lot un lúb un lúb un lúb un lúb un lúb un sublú ok y no vamos a mantener una mitad chicos o si muere 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 me moriste aquí llegó nuestra misibilidad dónde estás a este hacker ahora sí no puede ser que operar otra partida supone que tenemos las partidas que ganamos que pierden que siempre gana y esta vez ni dónde está una bala desde cien de poquitas de son 50 balas ni siquiera lo mato porque no lo mato como que le tiene mejora yo tengo que mejorarlo cuando suban al nivel 22 para poderme ganar esta arma necesito subir el nivel 22 este tipo ya a ver necesito un aquí más para poder salvarme y que no me diga por tener poquitos puntos otra partida voy a perder no, no, no por favor, Neil por Neil por favor, por favor ya vio ya murió tranquilidad, 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 tranquilidad tengo que tener 15 segundos para matarme tengo 15 segundos para matar así que no hay opción él me gana de ley el de ley me gana chuta chicos, ya perdí quisido ojalá la última partida para que no se te haga el video quiero la revancha de una que revanchita, revanchita uy si uy si ya moriste puro cañonazo me tiene que ver por acá en esa partida la perdimos también bueno, la pongo para toda la partida porque la perdimos bueno, si, no, ya, si como es que no le doy la nubz es chicos, la nubz es ya no tengo la chica la arma apurecumos el de la chica va a atacar matar matar no, aquí 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 me da la espalda chile 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 ok aquí están por la espalda bueno, ahorita ya dejemos así nunca dije nada hasta allí No, eso lo ató ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo vi Por favor, muere Que mueras, por favor Ya perdí, chicos Lo siento, ya perdí Las adís, chicos, las adís Las adís, chicos, las adís Tengo 20 segundos para matarle por los dos Yo no lo voy a lograr ¿Dónde está? No, ni siquiera lo voy a matar Porque no siquiera va a aparecer Ya perdimos, chicos ¿Dónde estaría? Bueno, chicos Déjame salir de aquí siquiera Un animado a salir Bueno, chicos Hasta aquí Bueno, chicos, hasta aquí El video de hoy Suscríbanse, denle like Y así nos vemos Hasta otra Chau Esto se envidia Estoy aquí en el cine otra vez Ustedes nos están viendo The Incredibles 2 Bueno, esto es solo para que se haga un poco largo el video Así que No sé Voy a poner aquí la cámara Y voy a poner un tagline de No sé, de menos de un minuto En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 En 3, 2, 1 En 4, 2, 1 En 4, 2, 1 En 4, 2, 1 En 5, 2, 1 En 5, 2, 1 En 5, 2, 1 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!